Hola a todos, soy Jennifer Mendoza y este es un mensaje en nombre de Chris Rogers del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Rosa. Sé que mientras todos estamos refugiados en el lugar, puede parecer que estamos desconectados de lo que está sucediendo en la ciudad, pero en las próximas semanas nuestra ciudad tendrá conversaciones muy importantes sobre cómo dirigir los impactos de largo plazo del COVID-19, cómo los inquilinos podrán pagar su alquiler, qué herramientas necesitarán los pequeños negocios para sobrevivir y cómo podemos preparar mejor a nuestra ciudad para lo que está por venir relacionado con el virus. Necesitamos que participe y se involucre si vamos a superar esto como comunidad. La mayoría de los martes nos reuniremos por teleconferencia y no solo puede verlo, sino también participar desde la comodidad de la sala de su casa. Para ver nuestro calendario de reuniones y agendas visite srcity.org-citycouncil. Desde allí usted podrá acceder como ver la información, como ver las reuniones en línea, la transmisión en vivo por Facebook y YouTube de la ciudad o por el cable local en el canal 26 de Comcast y el canal 26 de AT&T. Si desea ser parte del diálogo en la próxima reunión del consejo, hay tres formas de participar. Primero enviando su comentario público por correo electrónico a cc línea media comment arroba srcity.org. Segundo puede dejar un correo de voz llamando al 707-543-3005. Y tercero envía un e-comment a través del portal en línea de la ciudad. Para enviar un correo, un comentario público por correo electrónico, asegúrese de incluir. Incluya el número del artículo de la agenda en la línea del asunto del correo electrónico y en su mensaje incluya su nombre y comentario en 400 palabras o menos. Los comentarios que cumplan con estos requisitos se leerán en voz alta cuando se discuta el tema de la agenda. Para dejar un comentario público por mensaje de correo de voz, llame al 707-543-3005 e indique claramente su nombre, el número de elemento de la agenda y su comentario correspondiente en tres minutos o menos. El mensaje grabado se reproducirá cuando se discuta el artículo de la agenda. Para enviar un comentario público utilizando la nueva función e-comment de la ciudad, inicie la sesión en el sitio web que se muestra en la pantalla. Seleccione la reunión y haga clic en el texto resaltado de e-comment. Se le pedirá que se registre o inicie sesión para enviar un e-comment. Una vez conectado, haga clic en el ícono de comentario al lado del artículo de la agenda que desea proporcionar su comentario. Seleccione una posición. Escriba su comentario en 500 letras o menos. Cuando termine, haga clic en enviar. Una vez enviado, su e-comment será visible para el público. Los comentarios electrónicos se leerán cuando se discuta el tema del artículo. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar. La ciudad está trabajando arduamente para mantenerlo conectado, informado e involucrado, mientras todos hacemos nuestra parte y nos quedamos en casa. Espero que usted y sus seres queridos estén bien y juntos lo superaremos. Para más información, visite srcity.org, diagonal prevent the spread o llame al 211. Ve actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus en el canal 26 de la ciudad de Santa Rosa proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse.